Un joven abogado se entera que su padre es el mismo satanás. Hola que tal, bienvenidos a Loco4Movies. En esta ocasión les resumiré El abogado del diablo, una película que nos habla sobre el éxito de un joven abogado, el cual tiempo después será invitado a una firma importante de la ciudad para un trabajo. Al llegar conocer a Milton, un hombre que será su mentor y lo apoyará en lo que necesite, hasta revelarle su verdadera identidad, ofreciéndole algo que estará en contra de sus principios. Por lo tanto resumiremos esta película, revelando el giro final que involucra la decisión de Kevin. La película comienza con una niña en un tribunal, declarando que su profesor Gettys le hizo quedar en clase para aprovecharse de ella, y de otras niñas más en otras ocasiones, mientras cerca a ella está el abogado defensor Kevin Lomads, quien de pronto observa como el acusado se toca mientras escucha la declaración, por lo que no aguanta y pide un receso, diciéndole luego al hombre que no debió mentirle, al confesarle que nunca había tocado a una niña. Al regresar al baño es alcanzado por un periodista, que le pregunta cuál es su estrategia en son de burla, agregando que el éxito siempre tiene que llegar a su fin. El abogado regresa y pregunta a la niña, si sus otros profesores la hacían también quedar para hablar de sus tareas. La niña le dice que sí, pero no confirma si querían también aprovecharse de ella. Luego Kevin muestra al juez un dibujo donde la niña muestra el odio que tiene a su profesor, y a la niña le pregunta si jugó un juego de adultos en su casa, y luego amenazó a sus compañeros en contarlo si no declaraban en contra del profesor. La niña lo niega, y luego menciona que lo hizo porque no quería ser la única víctima. Termina la sesión y el criminal queda absuelto. Más tarde, mientras Kevin festeja con su novia, un abogado llamado Heath se presenta, con el fin de ofrecerle un buen contrato para que escoja un jurado en la ciudad, al ver la cantidad de dinero que le ofrecen Kevin acepta. Días después Kevin visita a su madre para contarle de su viaje, la mujer que es una ferviente devota no está de acuerdo, ya que sabe que Nueva York es para ella la Sodoma y Gomorra, pero como su hijo le dice que estará bien le da un abrazo antes de despedirse. Al día siguiente en el tribunal Kevin evalúa al jurado por su apariencia, diciéndole a su colega a quien debe descartar, haciendo ver su habilidad en su profesión, incluso respaldado por Heath cuando el abogado duda en hacerle caso. Al salir, Kevin es observado por un hombre, quien luego baja a la estación. Las horas pasan y Kevin regresa a casa, enterándose que su madre llamó porque tiene un mal presentimiento, pero el joven no le da importancia, ya que ganó el juicio gracias a su jurado. Horas después Heath lo lleva al despacho de abogados para que conozca a su jefe Milton, y mientras avanzan por los pasillos Kevin se distrae al ver a una abogada joven en su oficina, por lo que se termina perdiendo, llegando luego a un gran salón donde es recibido por el jefe Milton, quien lo invita luego a sentarse para conocerlo mejor. Kevin le cuenta que defiende a los culpables porque la paga es buena, además le confiesa que es muy hábil, porque estuvo 5 años escuchando al jurado en el hoyo de un baño. Milton luego lo lleva a su terraza, donde Kevin le cuenta que no tiene padre y su madre es predicadora, el joven luego le pregunta por qué lo contrató, y Milton le dice que fue para crear un departamento criminal, ya que es la única área que le falta a su firma. Al día siguiente Heath les presenta a su novia Jackie, y les enseña su nuevo departamento, diciéndoles que son solo para los socios de la firma. Kevin luego se acerca a Mary Ann y le dice que lo aceptará si está de acuerdo, ya que no dirá nada si quiere que regresen, pero la mujer inmediatamente acepta. Al día siguiente Milton le presenta a todo su equipo, incluyendo a Cristabela, la abogada que vio un día antes. Al llegar a su nueva oficina, el joven conoce a la fiscal Pan, quien le entrega su primer caso, un hombre llamado Moyes que practica vudú, y fue juzgado cuando sacrificaba una cabra. Kevin comienza su investigación, llegando horas después donde Moyes que vive en los suburbios, al encontrarlo le dice que necesita su ayuda. El hombre le pregunta el nombre del fiscal que lo está acusando, y luego saca una lengua con clavos, diciéndole que es para silenciar, luego se despide asegurándole que tendrá todo lo que necesita. Más tarde Jackie visita a Mary Ann para decorar su nuevo apartamento, y al no encontrar cómo hacerlo, la joven decide salir a la casa de su amiga, quien le cuenta que su esposo es una persona muy ocupada, pero no le importa porque tiene todo lo que desea, además es libre de hacer lo que sea. Llega la audiencia y Kevin lleva una carne para el fiscal, con el fin de explicar que los hombres matan animales y se comen su carne, agregando que Moyes solo mató una cabra, en su casa y basándose en sus creencias, las cuales deben ser respetadas como todas las religiones. De pronto el fiscal empieza a toser sin parar impidiéndole declarar, por lo que Moyes gana el juicio. Al salir Milton le hace ver a Kevin que Moyes es un hombre millonario, a pesar que vive en una pocilga, enseñándole que no debe ser arrogante por muy bueno que sea, así como él que a pesar que es el amo del universo se viste humildemente, ya que uno debe sorprender a los demás por lo que realmente es y no por su apariencia, con la frase nunca dejes que te vean llegar. Llega la noche y Kevin con Mary Ann va a una reunión de su trabajo, donde la joven conoce a Milton quien luego se sienta a conversar con ella, criticando su apariencia y logrando que se levante el cabello para que muestre más su cuello, mientras tanto Cristabel le alcanza a Kevin y conversa con él. En eso llega Milton y le pide que llame a Hedy y a Eddie porque surge un problema. Al rato los hombres llegan a su casa y se preguntan dónde duerme Milton ya que solo es un gran salón. El hombre luego aparece, contándoles que un hombre llamado Alex Collen, a quien defendieron anteriormente, ha asesinado a su esposa, su hijastro y una sirvienta. Además quiere a Kevin en el caso. Eddie se ríe ya que no le parece enviar un joven abogado para defender a un asesino triple con antecedentes. Milton solo le dice que con Kevin y lo que conocen de Collen, su éxito está asegurado. Llega la noche y Kevin regresa a su casa, diciéndole a su esposa que demoró porque le asignaron un caso muy importante y por eso también tuvo que abandonar la fiesta, pero la joven no lo perdona diciéndole que la abandonó y encerrándose en la habitación. Al día siguiente los abogados se encuentran con Collen, quien está abrumado porque la prensa está en sus narices. Además no puede creer que le hayan asignado un abogado muy joven. Milton trata de convencerlo que Kevin es la mejor elección y luego el joven abogado le hace ver lo empapado que esté en el caso, haciendo que el hombre lo acepte. Por otro lado Jackie lleva a Marianne a comprar ropa, diciéndole que debe relajarse y solo se dedique a gastar. Incluso le hace ver que se operó los senos con el dinero de su esposo. En eso se prueba un vestido, y cuando Marianne la ve nota que su rostro empieza a convertirse en un demonio, por lo que se asusta y huye del lugar. Horas más tarde se lo cuenta Kevin, pero él le dice que solo es la preocupación por tratar de caerle bien a sus nuevas amigas, ya que incluso se ha laseado el cabello. Luego le confiesa que quiere hacerle un bebé y la comienza a besar, pero de pronto la mujer se transforma en Cristabele y le pregunta si así le gusta. Kevin se asusta pero aún así continúa. Luego intercala otra vez a Marianne y viceversa. De pronto su esposa lo detiene y lo observa preocupada, ya que nota que su mente está en otro lugar. Días después Kevin se encuentra con Colin para repasar su declaración. El hombre alega inocencia, mencionando que solo recogió la pistola cuando llegó del trabajo, como reacción involuntaria al ver personas muertas en su casa. Kevin luego ve que lleva una pistola y se enoja, ya que no debería tenerla por ser acusado de un crimen. El hombre menciona que es por protección, pero Kevin le dice que él se encargará de eso y se la devolverá cuando acabe el juicio. Luego se alista y le informa que irá a hablar con su asistenta Melissa. El hombre está de acuerdo mencionando que la mujer lo apoyará. Llega la noche y Kevin llega al edificio con Marianne y su madre que fue a visitarlo. Al entrar Milton lo recibe con Cristabela y una modelo, y luego se acerca a saludar a la madre. Pero la mujer se muestra un poco incómoda y al salir rápidamente se despide. Milton luego aprovecha y le dice a Kevin que suba a contarle lo que habló con Colin, pero Kevin lo deja al día siguiente a ver la incomodidad de Marianne. La mujer luego lo encara, asumiendo que las veces que se encuentra con Milton termina acostándose con mujeres, retirándose luego al dormitorio. Al día siguiente Kevin se entera que el motivo del crimen pudo haber sido un acuerdo prenuptial. Luego su madre le dice que se irá y se llevará a Marianne a su pueblo, ya que ha visto que no le da atención. Pero Kevin la detiene diciéndole que no se llevará a su esposa, ya que ahora es a su casa. Ahora más tarde se encuentra con Melissa, la asistente de Colin, quien después de negar que entreviste a su niñera, le dice que está segura que Colin no mató a nadie. Al rato Kevin llega a donde Eddie, quien está eliminando muchos documentos probatorios, para decirle que el asistente de Colin puede ser su coartada. El hombre luego le pide no hablar de lo que vio, ya que si llega un tal Weber del departamento judicial puede tener problemas. En eso llega Milton e invita a Kevin a un evento de bots, y cuando están en el tren el hombre empieza a observar un gamberro con su amigo. Este se acerca al no gustarle que lo vea e intenta atacarlo con un cuchillo, pero Milton en vez de defenderse le empieza a hablar en su idioma, diciéndole que un hombre está con su esposa y detallando varios escenarios que solo él conoce, con el fin que sepa que no le está mintiendo. Esto hace que el delincuente con su amigo bajen rápidamente del tren. Al rato llegan al evento de bots, y luego ambos se van de fiesta, y en la cena Kevin trata de explicarle a Marianne lo importante que es su reunión, y luego alcanza a Milton que está con muchos conocidos donde la mayoría son mujeres, quien llega al punto de hacer arrodillar a su acompañante sin importar que lo miren. Las horas pasan y Marianne se despierta con un ruido, por lo que agarra un cuchillo y empieza a caminar por los pasillos. De pronto encuentra un niño jugando en una de las habitaciones, por lo que se acerca a él e intenta hablarle, pero se horroriza al ver que tiene en sus manos muchos ovarios, y aún más cuando ve que su vestido está manchado de sangre. Al día siguiente Kevin llega y trata de calmar a su esposa, diciéndole que solo fue un sueño, pero la mujer asegura que es real, incluso que le quitaron los ovarios. Kevin que está a punto de llamar al doctor se detiene, enterándose que lo que dice su esposa es verdad, ya que un día antes fue a verse el doctor. De pronto suena el teléfono, y Kevin rápidamente va donde Colin, diciéndole que le informaron que su esposa antes de morir se enteró que salía con otras mujeres, así que si eso es cierto será acusado de infidelidad y quedará en la quiebra. Esto hace que Colin confiese que mientras mataban a su esposa él estaba con su asistente, por lo que Kevin le pide entrevistar de nuevo a la mujer. Al día siguiente Milton le informa a Kevin que lo sacará del caso, después de escuchar que su esposa está enferma, con el fin de que esté a su lado hasta que mejore. Kevin no acepta, incluso le dice que si deja el caso y su mujer mejora lo odiará por siempre, por lo que Milton responde que olvidará lo que le dijo. Comienza la primera audiencia y el fiscal se dirige al jurado, mencionando que tiene muchas pruebas para demostrar que Colin es culpable, luego Kevin declara lo mal que se ha portado su cliente, mencionando a sus tres esposas y varios hijastros, además los engaños a su gente cercana y pagos por infracciones, pero asegura que el hombre no estuvo en la escena del crimen, y que no es motivo de declarar culpable a un hombre solo por no caerles bien. En el receso Colin se enoja con Kevin por las declaraciones, pero el abogado alega que lo hace con el fin que no lo odien cuando mencione que estuvo con su asistente, Colin se sorprende por la gran estrategia y le da el visto bueno. Más tarde Eddie alcanza a Kevin, y le dice que vio su nombre en el grupo de socios de la firma, además cree que las cosas le está haciendo a sus espaldas con el fin de tomar su puesto, amenazándole que si sigue así terminará en el departamento de justicia con su mentor Milton. Más tarde Kevin se lo cuenta a Milton, pero este no tiene idea de lo que habla, asegurando que posiblemente Eddie esté metido en problemas, acercándose a su intercomunicador y pidiendo que lo busquen. Eddie que en ese momento se encuentra haciendo ejercicio, nota que tres personas lo empiezan a seguir y luego desaparecen. El hombre se asusta e intenta esconderse, pero es sorprendido por dos vagabundos que empiezan a atacarlo, transformándose en demonios hasta dejarlos sin vida, mientras del edificio cercano a Merian lo ve horrorizada. Al día siguiente Kevin se encuentra con la asistente de Colin, preguntándole si llamó al hombre para que la viera. La mujer lo confirma, contándole la hora que estuvo con él y lo que hicieron. En eso Kevin le pregunta algo muy íntimo, y como la mujer duda en responderle, se da cuenta que nunca estuvo con el hombre, y solo era un plan para encubrir el crimen. Esto hace que salga preocupado de la oficina. En eso se encuentra con la esposa de Eddie, quien le informa de la muerte de su esposo por dos vagabundos. A la vez le avisan que tiene que acudir de inmediato a la corte. Y en el tren Milton le dice que se tranquilice y se enfoque solo en su caso, pero Kevin ya no quiere seguir porque cree que ha sido engañado por Colin y su asistente. Milton le dice que solo confía en su instinto, pero agrega que tal vez le llegó la hora de perder. Al rato Kevin llega a la audiencia y el juez le pide sus argumentos. El abogado observa a Colin y luego a Milton. Luego llama al asistente Melissa. Horas después termina el juicio y Colin es absuelto. Al regresar a casa, Kevin descubre que Marianne ha ido a una iglesia local y está muy enferma. Al alcanzarla, la mujer le cuenta que Milton fue al departamento y habló con ella por horas. Luego estuvo con él, pero cuando le dijo que se detuviera, el hombre no le hizo caso y se aprovechó de ella durante toda la tarde. Pero Kevin no le cree ya que estuvo con Milton en la corte. La mujer le dice que no es verdad, soltando la manta que la cubre y mostrando las marcas que Milton le hizo. Horas después, Kevin le interna en un hospital psiquiátrico, al pensar que ella misma se lastimó. Y mientras la llevan a su habitación, la mujer le dice que todo es culpa por aceptar dinero sangriento, refiriéndose a que defendió a personas que eran culpables, asegurando que no está loca. Horas después, Kevin asiste al funeral de Eddie, y momentos después llega también Colin con su hijastra. Kevin lo observa y nota como el hombre toca a la joven. En eso ve como su rostro se transforma en Gettys, el profesor que defendió anteriormente. Esta situación le incomoda que se retira de la iglesia. Y en la calle un hombre se le acerca, presentándose como Weber del Departamento de Justicia. Kevin intenta evadirlo, diciéndole que tiene prisa. Aún así, el hombre le informa que la firma en la que trabaja se dedica también a lavar dinero. Además, Eddie estaba a punto de declarar. Luego le cuenta que encontraron al profesor Gettys con el cadáver de una niña en su auto. En eso un carro aparece y lanza al hombre al aire, matándolo en minutos. Al rato, Kevin llega al hospital encontrando a su madre con Mary Ann. Al verlo, se lo lleva a un lado y lamenta no haberle dicho la verdad, contándole que anteriormente estuvo en Nueva York y su padre era un mesero de un restaurante. Esto enoja a Kevin por no haberse lo contado antes. Por otro lado, Pan le da un espejo a Mary Ann, diciéndole que debe ver lo hermosa que está. La mujer lo agarra y al ver se nota como Pan se convierte en demonio. Esto hace que la bote de su habitación y se encierre, para luego agarrar un pedazo de vidrio y lastimarse el cuello. Kevin desesperado trata de pedir ayuda, pero ya es demasiado tarde. Al rato, Sally le pide a su madre que continúe su historia. La mujer le dice que el hombre fue el primero que le habló cuando llegó a la ciudad y también conocía muy bien la Biblia. Además, lo reconoció la noche que llegó a la ciudad, confesándole que es Milton. Kevin enojado va por él, a pesar que su madre le pide que se olvide del hombre. Al llegar, se encuentra con Pan, que le informa tranquilamente que Milton lo está esperando. Kevin avance y encuentra la calle vacía, incluso se da cuenta que Pan ha desaparecido. Al rato llega a la oficina de Milton, y el hombre al verlo le dice que no fue el culpable de las cosas que le pasaron, mencionando al libre albedrío, y aclarando que tan solo prepara el escenario. Kevin le pregunta si se acostó con su esposa, y cuando el hombre le dice que sí, le da varios disparos, pero al ver que no le asignada se sorprende, preguntándole quién realmente es. Milton le pregunta lo mismo ya que nunca perdió un caso, pero no porque fue muy bueno, sino porque él es su padre, presentándose como Satanás. Luego menciona que el incidente de Merian fue por su culpa, al no haber estado a su lado. Kevin se enfurece e intenta irse, pero Milton le dice que si lo deja perderá todo, además le recuerda que incluso le pidió que vea a su esposa, pero él solo le importó solo sus casos, tomó la decisión de defender a Getty y a Moyes, además sabía que Colin era culpable, luego le hace recordar que le dijo que era su momento de perder y no le hizo caso. Kevin se enoja, asegurando que es el mejor y nunca perderá un caso. Milton lo escucha y menciona que la vanidad es su pecado favorito, ya que por su egolatría Kevin dejó de importarle a Merian, solo para amarse a sí mismo. Kevin acepta todo lo que hizo, pero Milton le dice que no debe juzgar así, ya que solo quería algo mejor, aceptando que ha aprendido mucho. En eso aparece Cristabela y Milton la presenta como su media hermana, mencionando que son los mejores de todos los hijos que tuvo, luego le pide que deje ir toda la culpa ya que no tiene sentido que le esté cargando, y como Kevin sigue igual le pregunta si es por Dios, contándole que él se burla de nosotros al darnos instintos, y luego ponernos reglas para usarlos hasta un límite, y como es un tacaño y cínico no merece ser alabado. Pero él ha estado en la tierra desde el comienzo, preocupándose por el hombre sin juzgarlo por nada, además nunca lo rechazó a pesar de sus imperfecciones. Nuevo le confiesa que su plan es que maneje la firma con su hermana, y engendren al nuevo anticristo para que controle todo, pero eso dependerá de él ya que existe el libre albedrío. Kevin pregunta que le ofrecerá, Milton le dice dicha en todo lo que desee, además el éxito en todos sus juicios. Kevin luego le pregunta por qué escogió el derecho, el hombre le dice que es lo que le da pase a todo, llamándolo el nuevo sacerdocio, pero el joven menciona que a pesar de eso están destinados a perder porque está escrito en la Biblia. Milton menciona que fue inspirada por Dios, y le asegura que tendrán sus propias escrituras. Cristabela los interrumpe y deja caer su vestido, acercándose luego a Kevin y diciéndole que siempre lo deseó. Milton aprovecha y le dice que es hora que agarre lo que es de él. Kevin acepta y menciona el libre albedrío, luego saca su arma y se da un disparo mortal. Milton grita de rabia, y las estatuas de dolor al empezarse a quemar, el hombre luego se transforma en un demonio, convirtiendo a Cristabela en un cadáver momificado. Luego cambia su apariencia a la de Kevin, revelando su verdadera forma espiritual. En eso las escenas retroceden hasta el receso del juicio de Gettys, posiblemente porque el plan de Satanás no funcionó. El periodista que está cerca a Kevin, le dice que su buena racha tenía que acabar un día. Antes de comenzar de nuevo el juicio, Kevin anuncia al juez que no puede representar a su cliente, y pide que otro abogado lo defienda a pesar que eso está contra la ley. Su esposa luego se acerca y le dice que ha hecho lo correcto. Al salir el periodista le dice que necesita enrevistarlo porque se ha convertido en una estrella. Kevin acepta y queda en verse con él. En eso el rostro del periodista cambia a Milton, que confirma que la vanidad es su pecado favorito, dando por finalizada la película. El abogado de Leable es un relato moral inteligentemente entretenido, de la mano de Pacino queda un buen discurso de interpretación, cautivándonos con su monólogo, un Keanu Reeves como un abogado víctima de la egolatría, y un adorable Charlize Theron cuya presencia es sensual en cada plano que aparece. Además tiene momentos espléndidos y un buen diseño de producción, imprescindible para todos aquellos jóvenes que pasan por la universidad con ese deseo de sentirse superiores, triunfando por encima de todos los escrúpulos. Muy recomendada.